¿Quién será quien acompaña hoy tu camino? ¿Quién será a quien le debo tu adiós, tu olvido? Días felices, lindas tardes de primavera Pedías al cielo, que tus sueños a mi lado se cumplieran Días felices, lindas tardes de primavera Caricias y besos, que no podrás olvidar jamás, aunque quisieras Lindas tardes de pasión, mil descargas de emoción Alguien vino y me robó todo tu amor ¿Quién serás quien acompaña en tu camino? ¿Quién serás a quien le debo tu adiós, tu olvido? Dime que es lo que te dio, como es que te convenció Porque si es mejor que yo, te felicito Días felices, lindas tardes de primavera Caricias y besos, que no podrás olvidar jamás, aunque quisieras Lindas tardes de pasión, mil descargas de emoción Alguien vino y me robó todo tu amor ¿Quién serás a quien le debo tu adiós, tu olvido? Dime que es lo que te dio, como es que te convenció Porque si es mejor que yo, te felicito